Se va a por sigue dormido. Oño largo no. No, es chiquito, mi amor. ¿Sí? Sí, se te ve muy bonito. Mami. ¿Eh? ¿A dónde vamos a ir? ¿Al museo? No, al globo. Al globo volador. Al globo aerostático. Iba a llevar a Salvador también, pero tiene mucha tos. Y como es muy temprano, son seis de la mañana y hace mucho frío, lo vamos a dejar a dormir. Es más consciente de mi parte. Y bueno, pues voy a terminar de arreglar. Ya nos llevamos al globo, ¿verdad? Oye, a Teotihuacán, a las pirámides. Vamos a volar por ahí. Sigue medio dormida. Es una peregrinación de la Virgen de Guadalupe. Mira, ven. Ahí la traen enfrentito de nosotros. ¿Ya la viste? Tiene muchísima gente en bicicleta. Padrísimo, ¿verdad? Y luego te llevan volando muy como fuerte. No, no es fuerte, es alto. ¡Ay, qué padre! ¡Y mira, mamá, te llevas más alto! Pues voy llegando a Aero Diverti, porque el día de hoy vamos a tomar un viaje en vuelo para empezar el año, ¿verdad, hermosa? ¿Verdad, hermosa? Y lo primero que nos piden es registrarnos y pues después pagar. Cuando fui al Festival de los Globos de León, como nos levanta el calor, es una mezcla extraña porque así se siente el fogón del... Pero luego vas contra el aire, entonces se siente una mezcla de los dos. Voy a apagar. A ver, ¿esto es...? Es una estampita, con ella vamos a poder localizarte en el globo que te vamos a estar poniendo, que sería Oros. Es el globo más grande que tenemos para 14 pesos. Significa que ya estoy registrada. A ver, vale. Ven, hermosa. ¡Ay, vamos a ir en un globo! ¡Y para mi hermanito! ¡No! ¿Por qué él no viene? Ah, bueno. Sí, sí, para que se la lleves. Gracias. ¡Ay, lo vamos a extrañar, ¿verdad? Tenía mucha tos y hace mucho frío, entonces tuvo que quedar en casita. ¡Vale, ya subieron el globo! ¿Qué dijiste? ¿Que es el globo más grande del mundo? Sí. Está enorme. Nunca había visto yo uno tan grande, ¿eh? ¿Ni yo? ¡Ay! Y ese es tu primero. Volaremos en Oros. Oros es la aeronave más grande que tiene en los Iguacán. Capacidad máxima para 16 pasajeros. ¿Vale? Estos son los quemadores, el calor para que el globo suba y durante todo el vuelo los están prendiendo para mantenernos arriba, obviamente. Y suenan. Ahí está. ¿Cómo suenan, Vale? Con el fuego. Sí, hermosa. Ya nos van a subir. Es de abrinquito. Disculpen mi toma. ¡Ya volamos! A Vale le pusieron... mucho ruido. Un escalón. Mira, nos hicieron ese letrero, mi amor. ¿Ya viste? ¿Cuándo volaremos? ¡Wow! ¡Ya vamos volando! ¡Wow! No venimos volando. El globo no vuela, flota. Con un principio físico, acumulamos calor. Aunque eres más frío, nos permite flotar. Venimos a la deriva del viento. Controlamos altura, no controlamos dirección. Y por medio de la altura jugaremos un poco para aproximarnos lo más que podamos a las pirámides. Estando cerca de las pirámides tomaremos más altura, ¿vale? ¡Vale! Es la única aeronave que sabemos dónde despegamos, nunca dónde vamos a aterrizar. Llevamos un equipo terrestre que nos viene acompañando, aterrizamos, guardamos el globo y regresamos vía terrestre, ¿vale? Vamos a hacer un vuelo bajito para tener la aproximación lo más que se pueda a las pirámides. Y después tomaremos altura, ¿vale? Mami, se te va a caer tu teléfono. No se va a caer. No me eches la sal. No se te va a caer. Inspírate, agarra energía. Estamos llenos de bendiciones, date cuenta. Y empieza este 2019 escribiendo una nueva historia. Estamos cercanos a los 500 metros y ascendiendo. En esta zona tenemos un techo permitido de 1.200 metros sobre el piso para poder sobrevolar. A partir de ahí deberíamos de tener comunicación y permiso al aeropuerto. Entonces no subiremos más de 1.200 metros en esta zona. Unamos sobre los 500 y subimos. Vamos a bajar un poquito. Vamos a hacer una trayectoria para que nos permita buscar una buena zona de espejo, ¿vale? Arriba no teníamos tan buen viento, por eso bajamos. Estamos como flotando en el mismo lugar. Exactamente, venimos flotando sin viento, entonces lo que hacemos es bajar un poco para encontrar una corriente que nos permite encontrar una buena zona para aterrizar. Y sí se siente, se siente como el chiflóncito de frío ya. Sí, exactamente. ¿Qué es lo más difícil? Yo creo que aterrizar, ¿verdad? Como cualquier aeronave. Pues creo que sí vamos a caer en los nopales, miren. Miren, se ven los otros globos, súper bonito. Y los nopales donde vamos a caer. No hay aire que nos empuje. ¿Y aquí qué pasa? Ellos agarran los cordones, las líneas. Los van a llevar a un terreno limpio. Vamos a seguir hacia acá. Ah, entonces tú mantienes la altura para que nos jalen un poco y no caer en los nopales. Esto pasa ahora, ya tenemos ahorita un poquito de corrientes termales por la hora. Entonces, para asegurar que nos lleven a un terreno con mejor superficie para llevar el globo, aventamos la línea y nos dirigen un poco. ¿Te gustó, princesa? La altura, ¿verdad? Ay, por eso te bajé, para que no te diera miedo. Oye, ¿te lo imaginabas así? ¿Sí? Es que nos vamos a bajar en los cactus. Vamos a bajar en los cactus, ¿verdad? Oye, no se siente feo, ¿verdad? Es como flotar. Como si tú volaras solito. Sí, es como flotar. Si logramos esquivar los nopales, miren. ¡Bien! ¡Wárale! ¡Peso, peso, peso! ¡Bravo! ¿Qué les pareció? ¡Padrísimo! Nadie puede bajar, por favor. Es un principio de peso. Yo dejo bajar a alguien y el globo se vuelve a ir, ¿vale? Todavía no puede bajar nadie. Y ahora lo vamos a acostar. Y una vez acostado, ya vamos a bajar todos. Y viene la parte bonita del vuelo, el brinde. Gracias. ¿Por qué tienes tu segundo vuelo? No me creen que es mi primer vuelo con pasajeros. Para los seguidores de Mariana, no me creen que es mi primer vuelo. ¿Cuánto tienes volando globos aerosáticos? Más o menos, alrededor de entre 3 y 4 años, más o menos, ¿no? Unas 500 horas de vuelo. Yo aprendí a volar en Barcelona, en Cataluña. Tengo licencia europea, licencia mexicana. Y soy el único piloto en Teotihuacán que está volando con dobles certificados. Para Aerodiverte es un placer que estés acá, Mariana. Muchas gracias por compartir la experiencia. Con seguidores también. Es un placer que estés acá. La pequeña también que ya he disfrutado. La verdad, queríamos hacer algo diferente para abrir este 2019. Así que ahorita vamos a hacer el brindis. Tiene la parte bonita del vuelo. ¿Qué más gusto para mí que mostrar algo tan significativo y tan hermoso como son las pirámides de Teotihuacán en un vuelo aerostático? Así que muchas gracias por acompañarnos, Capuis, Marianochos. Y acompáñanos al brindis ahora. Oye, ¿nos van a dejar visitar el globo antes de que sea simple? Simple. ¡Wow! Pues es una tradición siempre que se vuela en globo aerostático hacer un brindis. La tradición obedece a que se brinda siempre en memoria a los hermanos Mongolfier. Yosef y Etienne Mongolfier, quienes fueron los primeros creadores de este tipo de aeronaves. Lo hacían en Francia, 1783. De cara a su primer vuelo pudieron flotar por 10 minutos y desplomar. No murieron, me preguntan todas las mañanas. Ante el desplome, la gente los creía extraterrestres, seres del inframundo. Seres no humanos al no identificar este tipo de aeronaves. Lo que los hermanos Mongolfier encontraron a manera de identificación y como buenos franceses, llevaban a bordo una botella de champaña. Con la botella de champaña se identificaron con la gente. Y eso hizo que al ser la champaña una botella de nominación de origen, los identificaron además de franceses como seres vivos, seres humanos, seres normales. Por eso es tan representativo siempre que se vuela en globo aerostático hacer un brindis. El sol nos ha recibido con sus calias manos. El viento nos ha dado la bienvenida con gran suavidad. Hemos volado tan bien y tan alto que Dios se ha unido a nuestra felicidad y nos ha devuelto a los adorables brazos de la Madre Tierra. Gracias por volar con Aerodiverti. Es un placer que estén acá. Muchas gracias a todos. Gracias. ¡Bravo! ¡Feliz año nuevo! Disfruten, busquen nuevas aventuras y disfruten de este, mi canal. Soy Mariana Ochoa. A ver, primero este. Te lo voy a pegar, Salva. Mira, nosotras... ¡Ay! ¡No se cayó! Ya no lo traigo. ¿No? No. Es que, ¿sabes qué, mi amor? ¿Qué? Que además de que tienes tos y hacía muchísimo frío, no dejan subir a niños de menos de cuatro años. Por eso no pudiste ir conmigo. Le gustó.